específico de deportes, sucedió lo siguiente, empezaron a arrojar cosas al cuadrilátero, ahí están viendo botellas, incendios allí en Mar del Plata, el relator que dejó de transmitir por la agresión, miren ustedes como la hinchada empezó a arrojar ciertos productos, sillas, fue un escándalo realmente, y allí la tarde le dijo al árbitro norteamericano casi en el sexto round, cuando le bajaba un punto prácticamente según se escuchó, ¿querés salir vivo de acá? Bueno, miren ustedes, una pelea horrible que en realidad con muchas interrupciones, terminó en un escándalo, y aquí se suma la gente al cuadrilátero, esto ocurrió hace instantes en Mar del Plata, la tarde perdió el título y hubo incidentes, miren ustedes, esta pelea que marca, en este caso, y despierta la agresión entre toda la hinchada que estaba allí, y miren, empiezan a ingresar al cuadrilátero, empiezan a arrojar primero vasos, van a empezar a ver ustedes, sillas, vasos por todos lados, miren el sillazo ese que acaban de tirar, tremendo, un escándalo, una pelea, la verdad que lamentable observar este espectáculo, como termina de esta manera, una batalla campal allí dentro del cuadrilátero, miren ustedes, todos contra todos, lamentable, no hay otra palabra para este tipo de cosas, bueno.